como estan gente de youtube estamos aqui en un nuevo video para el canal este es de un nuevo juego de celular yo voy a iniciar al ninja no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Buen ninja Siempre confía en un ninja Esto va a terminar En la siguiente ronda ¡Adiós! ¡Adiós! Y la reventadinha que le acaba de dar a ese hombre ¡Adiós! 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 ¡Que te sueltes! ¡Pfff! ¡In the winds! Corre como ninja de Naruto De Naruto De Naruto A ver, no voy a hacer Otra manilla Mía Otra vez un manuslo No, no, no No, no No, no, no No A ver, vean como te inventé No, no, no A ver, vean como te inventé No, no Lo es No, no 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 ¡Vamos! ¡Ninja! ¡Ninja! ¡J ubicó para todos los ninjas! ¡J ubicó para todos los ninjas! ¡J ubicó para todos los ninjas de Cro-Han! Toma Bueno chicos Hasta aquí lo vamos a dejar No, no, no Hasta aquí No, no, no Hasta aquí lo vamos a dejar Si quieren la segunda parte Pues Denle like al video Recuerden el reto like 5 o 6 likes Si quieren en 48 horas O si quieren más 72, voy a dejarlo en 72 En 3 días Quiero ver esos likes Si quieren ver la segunda parte Si no llegan a ese reto Pues nada Bueno, adiós Quise en un momento subir un video de Fortnite Bueno, no estoy hablando de eso Así que, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!